MagnetoEmpleos.com, la plataforma que te conecta con los empleos de las empresas líderes, presenta Empleo al Día, un espacio para conocer el interior de esas compañías, su cultura, procesos de selección, vacantes y mucho más. Empleo al Día, un podcast de MagnetoEmpleos.com. Magneto atrae el empleo que quieres. MagnetoEmpleos.com Hoy quiero iniciar esta transmisión recordándoles cuál es nuestra misión desde Magneto Empleos. Nosotros hemos fijado un objetivo siempre en todas las acciones que realizamos y es poder impulsar el progreso de millones de personas a través del empleo. Es por eso que ustedes cuando ingresan a www.magnetoempleos.com encuentran miles de ofertas laborales, vacantes disponibles para que las personas puedan tener esa nueva oportunidad de trabajo. Y nada más y nada menos que en las mejores empresas del país. Y justamente hablando de esas mejores empresas del país, hoy tendremos un invitado muy especial. Se trata de un grupo empresarial llamado Grupo Réditos, que su base principal está en Medellín. Mientras tanto quiero recordarles cuál es la página a donde ustedes deben ingresar para conocer esas vacantes y empezar a postularse para tener ese nuevo empleo. Entonces la página es www.magnetoempleos.com Así que con esta invitación quiero ya darle paso a nuestra invitada para que tengamos esta conversación sobre el proceso de selección de Grupo Réditos. Ella es Paula Andrea Posada y es directora de desarrollo organizacional de Grupo Réditos. Paula, bienvenida. Cindy, muy buenas tardes para ti. Un saludo súper especial. Muchas gracias por esta invitación. Realmente me siento muy feliz de poderlos acompañar y de poderles hablar de esta gran compañía, como lo dice el Grupo Réditos, donde tenemos magia. Paula, esa palabra yo la escuché muchísimo. Hace poco estuve haciendo una visita justamente a las instalaciones de Grupo Réditos que les cuento desde ya. Me estoy adelantando la charla de Paula, pero me parece importantísimo. En sala gamer, o sea, ustedes permiten que sus trabajadores, sus colaboradores tengan ese tiempo de gozo dentro de su jornada laboral. Qué dicha. Claro que sí. Más adelante le vamos a contar un poquito de qué se trata. Hace parte de los beneficios que tenemos para nuestros colaboradores. También contarles un poquito que desde el año pasado estamos certificados por Grace Place to Work como una de las mejores compañías para laborar. Entonces, también para que vayan sabiendo con qué compañía están contando y dónde pueden llegar a ser ustedes también parte de esta gran comunidad. Paula, de antemano, muchas gracias por aceptar esta invitación, por hoy compartir con todos los candidatos de Magneto Empleos, pues el detalle del proceso de selección. Como sabrás, una de las dudas cuando las personas están buscando empleo, cuando estamos en una etapa de búsqueda de empleo, pues es que no sabemos si vamos en el paso 2 de 10 o si vamos en el 3 de 4. Hay procesos muy extensos, hay otros procesos más bien cortos, ágiles. Entonces, la idea de este espacio, Paula, es que podamos contarle a los candidatos cómo es ese proceso de selección en Grupo Réditos. Pero antes de entrar en ese detalle del proceso de selección, si quisiera que nos regalaras un contexto, que nos contaras un poco qué es Grupo Réditos para quienes de pronto hoy se están conectando y es la primera vez que conocen este grupo empresarial. Claro que sí, mira. El Grupo Réditos es un holding empresarial multisectorial. ¿Esto qué significa? Que estamos conformadas por varias empresas de diferentes sectores, lo cual nos hace una compañía muy versátil y moderna. Llevamos más de 16 años en el mercado y tenemos presencia nacional y local en toda Antioquia. Tanto es que llegamos además a los 125 municipios de Antioquia. Estamos conformados entonces por varias empresas, como lo decía hace un momento, de varios sectores. Tenemos, por ejemplo, a Loti Colombia, que es el mayor distribuidor de loterías a nivel nacional. Por eso estamos con cobertura a nivel nacional. Tenemos Matiz. Matiz es una de las empresas nuestras del sector inmobiliario. Contamos además con Credit Integral. Esta es una fintech con un portafolio de productos crediticios. Tenemos además otra de las empresas que es Megasuerte. Megasuerte es una compañía específicamente de juegos localizados. Y, por supuesto, una de las empresas por las cuales nos conocen más y es nuestra querida Red Gana. Entonces, con Gana, que pues las vemos, que están ubicadas, como lo decía, en los 125 municipios de Antioquia. Estamos en cada riconcito, en cada lugar, en los barrios, en todo lugar estamos allí. Con más de 80 productos, transacciones. Es decir, hacemos posible que las personas puedan tener posibilidades de hacer también sus transacciones. Y, finalmente, tenemos la Fundación Cerca de Ti, que el objetivo, pues, básicamente también es poder apoyar a esa población más vulnerable. Y, con la realización de diferentes actividades. En sí, nuestro común denominador es que nuestra compañía busca siempre la inclusión social. Buenísimo, Paula. Gracias por darnos contextos sobre grupos réditos. Estábamos diciendo que hay muchos beneficios. ¿Qué tal, Paula, si le contamos a nuestra audiencia, a nuestros candidatos, algunos de esos beneficios? Porque yo sé que la lista es bien extensa. Es más, voy a hacerle propaganda a un artículo que acabamos de publicar en compañía con grupos réditos. En el blog de Magneto Empleos, ustedes van a encontrar, conocen los beneficios de trabajar en grupos réditos. Y ahí van a estar todos los detalles. Pero para quienes se están conectando en este momento con nosotros, pues, vamos a contarles algunos de esos beneficios. Pero en el blog van a encontrar el detalle más minucioso porque son muchos, muchos beneficios. Casi no nos cabe en el blog. Claro que sí. Bueno, es importante saber que quien hace parte de Grupo Réditos llega a ser parte de una gran familia. Porque nos caracterizamos por ser cercanos, empáticos y por hacer posible lo imposible. Para empezar entonces de hablar de los beneficios, reitero que fuimos certificados por Grace Place to Work como una de las mejores compañías para laborar en Colombia por todo, por todo lo que tenemos, por el liderazgo que se maneja y por todos estos beneficios. Entonces, tenemos beneficios como la formación continua para todos nuestros colaboradores, hecha a la medida para que las personas efectivamente puedan desempeñar su rol de la mejor manera. Tenemos una universidad corporativa que nos permite entonces llegar a los 125 municipios de Antioquia y a nivel nacional. Tenemos tiempo libre por fechas especiales, ya sea por cumpleaños, matrimonio, grados, ampliación de fin de semana. Tenemos también la posibilidad de acceder a una línea donde se escucha cuando tenemos situaciones retadoras. Y algo muy importante, que dentro de la compañía tenemos la posibilidad de crecer. Porque tenemos un plan talento muy bonito que permite que las personas sigan creciendo en la compañía. Asimismo, tenemos eventos deportivos, culturales, ecológicos, en fin. Como lo mencionabas, un sinfín de posibilidades para que las personas disfruten. Tenemos la zona gamer, como lo decías al principio, que es un lugar donde está adecuado con todas las posibilidades para que las personas, en el descanso de su jornada, puedan acceder a este lugar y hacer su pausa, se puedan relajar y puedan tener un momento muy agradable dentro de su tiempo en la compañía. Perfecto. Bueno, y para adicionar también, contamos con un gran aliado que es nuestro fondo de empleados, que es FEM Futuro. Acá también tenemos una cantidad de posibilidades de un portafolio muy nutrido para temas de ahorro, de crédito, auxilios. Y todos los que somos parte de la compañía, pues podemos acceder a ellos también. Paula, entremos en materia porque yo sé que acá muchos candidatos ya quieren saber, bueno, cómo es el proceso de selección, cuántos pasos tiene, cuánto tiempo en promedio puede durar. Así que hablemos sobre ese proceso de selección. Listo, muy bien. Entonces, nuestro proceso de selección en Grupo Réditos está marcado en tres momentos de experiencia para el candidato. Buscamos entonces conectarnos, que los podamos atraer y finalmente fidelizar. Tratamos de que sea también un proceso que sea versátil, pero riguroso, para que ambas partes podamos hacer la mejor elección. Porque siempre he dicho que cuando estamos en un proceso de selección, la selección debe ser mutua. ¿Cierto? Entonces, así como el candidato está eligiendo el lugar para trabajar, nosotros también hacemos esa selección de esos mejores candidatos. Entonces, la idea es que todas nuestras vacantes están publicadas en Magneto Empleos, podrán ir allí, acceder y encontrar todas las vacantes que tenemos. Entonces, inicialmente las analistas revisan los candidatos que se han venido postulando a estas vacantes. Se hace un primer acercamiento, ¿cierto? Una vez se tiene validado el perfil de cargo, se llama a la persona, se contacta y se le informa las condiciones, se le habla un poquito de la empresa. Porque el objetivo es que sepan a qué lugar van a llegar en caso de que decidan aceptar estar con nosotros. Para la fuerza comercial, hacemos una validación y es que estén ubicadas cerca de casa, porque nos interesa muchísimo tener ese impacto social desde la parte de bienestar, que las personas estén ubicaditas muy cerca de su lugar de vivienda. En la mayoría de las posibilidades, pues también hay otros casos que se sale de este estándar, pero tratamos de que en la mayoría de los casos pueda aplicarse. Una vez se identifican las personas, tienen el interés, se hace entonces todo un proceso donde las personas vienen y realizan una prueba, ya como una sesment center o una clínica de ventas, que nos va a permitir identificar esas competencias que tienen las personas o la prueba técnica. Posteriormente avanzamos por unos temas de entrevista, porque nos interesa la integralidad de ese ser, tanto en competencias técnicas como desde el ser como tal. Entonces, tres se tienen las entrevistas con las psicólogas, con el jefe inmediato y paralelamente se empiezan a hacer otros procesos ya propios desde el tema de seguridad y que se cumpla con los requerimientos. Entonces, tratamos de que sea un proceso muy versátil. Podemos estar tardándonos en una contratación alrededor de 20 días. Y, pues, lo importante es que todo el tiempo se está también informando al candidato en las fases del proceso en el que se encuentra. Paula, ya nos diste un super hack. O sea, el que hoy nos está viendo y se va a presentar para un cargo comercial, ya tú lo dijiste, prepárese para una clínica de ventas. Entonces, qué bueno que nos hayas contado eso, porque ya sabiendo las personas que posiblemente van a tener esa clínica de ventas, hoy mismo pueden empezar a prepararse para esa clínica de ventas, consultar cómo es normalmente una clínica de ventas y prepararse para que les vaya súper bien en esa dinámica de proceso de selección. Entonces, gracias, Paula, por ese tip que nos acabas de dar, sobre todo para cargos comerciales, es que, dado el, digamos, el negocio en el que ustedes se encuentran, pues, me imagino que asesores comerciales buscan constantemente, ¿no? Personas que estén de cara a servicio al cliente y que atiendan a personas. Por supuesto. Entonces, sí, efectivamente. La gran mayoría de vacantes que se nos presentan corresponden a la fuerza comercial, ¿sí? Pero también tenemos vacantes administrativas donde se busca que tenga otra clase de perfiles. Pero sí, el gran grueso de la compañía es la parte comercial y, por supuesto, que tengan esas competencias comerciales. Bueno, Paula, ya nos contaste que hay vacantes en todas las áreas, para todas las marcas, empresas que hacen parte de este holding. Cuéntanos, por favor, ¿qué debe hacer el interesado? ¿Cuál sería la invitación a los candidatos? ¿Cuál es el paso número uno que les recomiendas para que puedan postularse a trabajar con ustedes? Claro que sí. La invitación es, pues, a que ingresen a la plataforma de Magneto Empleos, porque allí van a estar ubicadas todas nuestras ofertas, tanto para la parte comercial como para las vacantes que tenemos en la parte administrativa. Entonces, con Magneto Empleos, allí ingresar toda su información, se les recomienda que la información esté completa, muy bien diligenciada, porque recordemos que todo cuenta. Entonces, es muy importante la calidad con la cual se ingrese toda la información y la veracidad de la misma. Entonces, a empezar a cuidar esos detalles desde el primer momento. Bueno, tenemos entonces vacantes como asesores comerciales, asesores supernumerarios, auxiliares de servicio, coordinadores de oficina, los cuales están disponibles en todos los municipios de Antioquia. Además, también contamos con vacantes administrativas. Tenemos, por ejemplo, analistas de vigilancia estratégica, analistas de negocios TI, auxiliares de seguridad y agentes de contact center. Una hoja de vida para grupos réditos debe o no debe llevar foto. ¿Tú qué responderías a esta pregunta, Paula? ¿Debe o no llevar foto? Es la inquietud. Sí, que si la hoja de vida debe llevar foto o no. Pues realmente no lo consideramos como algo relevante. Lo importante es la calidad de la información que esté plasmada en el contenido. Entonces, realmente esa no es como un tema trascendental, no es tan necesario. Buenísimo. O sea, pueden poner o no la foto, no hay problema. Lo importante es que los datos personales, la experiencia laboral, la formación académica, sí esté muy bien detallada. Perfecto, Paula. Gracias por darnos claridad en esa pregunta. Por aquí vi una pregunta relacionada a la videopresentación. Como sabes, Paula, pues uno de los grandes diferenciales de Magneto de Empleos es que las personas tienen la posibilidad de grabar su videopresentación, que es un video corto, es de un minuto, es donde las personas se presentan y cuentan un poco acerca de su trayectoria tanto profesional como académica. La pregunta iba enfocada, que si es necesario. Cuéntanos tu voz desde el área de talento humano. ¿Qué opinas sobre esa videopresentación? Es importante, les recomendarías a las personas grabar ese video porque sabemos que no para todo el mundo es tan fácil de pronto grabar ese video, de pronto hacer el guión no es tan sencillo. Pero quisiera que hoy tú desde la visión de talento humano de Grupo Redditos nos cuentes qué opinas sobre esa videopresentación. Listo. Es una herramienta muy interesante que nos puede ayudar muchísimo como de avance en el proceso. Sin embargo, lo vemos más orientado hacia cargos de mediano o alto nivel, por ejemplo, de nivel de coordinaciones hacia arriba. Para los cargos comerciales, pues no lo vemos tan necesario. Para nosotros es más importante como el cumplimiento de ese perfil inicial y las competencias que requerimos visualizar, pues lo hacemos en el espacio que ya tenemos destinado para eso. Entonces, para ser puntual con la respuesta, no es necesario y no tiene que hacerlo como obligación, ni sería un motivo de descarte el hecho de que no lo haga. Perfecto, Paula. Y tú has mencionado algo importante. Tengamos en cuenta que la videopresentación es opcional. O sea, si la recomendamos siempre desde Magneto Plus, pues para que la empresa los pueda conocer un poco más. Pero no quiere decir que si alguien de los que hoy nos está viendo no tiene su videopresentación, si aplica entonces ya no lo tienen en cuenta o algo así, no. Entonces, es simplemente una herramienta que está habilitada desde Magneto Empleos, pues para que ustedes puedan contar un poco más sobre ustedes. Pero no quiere decir que si no la tienen, no van a participar de los procesos de selección. Estoy hablando de modo general. Y ya hoy Paula nos está confirmando que desde Grupo Réditos está bien el no tenerla. Sin embargo, para cargos intermedios, decías que más de coordinación, sí, sería muy importante tenerlo, ¿verdad? Claro que sí. Sí, más como para un acercamiento inicial. Pero de igual manera, tampoco es un prerequisito dentro del proceso. Ok, perfecto. Paula, nos han hecho muchas preguntas sobre trabajo remoto. Grupo Réditos tiene algunas pacantes que sean para trabajo remoto, es 100% presencial. Cuéntanos un poco sobre la modalidad de trabajo en Grupo Réditos. Bueno, tenemos que hacer diferenciación de acuerdo a los cargos, los perfiles que se tengan. Cuando es la fuerza comercial, es 100% presencial. ¿Sí? Cuando hablamos de cargos administrativos, si hablamos de un trabajo inteligente, actualmente ese trabajo inteligente lo tenemos tres días presencial y dos virtual. Pero es importante destacar y reitero, este trabajo inteligente solo aplica para personal administrativo. Para nuestra fuerza comercial es 100% presencial. Perfecto, listo. Súper claro, entonces, esta pregunta que nos habían hecho ya varias personas. Gracias, Paula, por darnos claridad sobre ese tema. ¿Cuáles serían las recomendaciones, los consejos que hoy le darías a los candidatos que nos están viendo de Magneto Empleos para que tengan éxito en ese proceso de búsqueda de trabajo? Listo, muy bien. Pues, bueno, el principal consejo que les daría a las personas que quieran pertenecer a nuestra compañía, incluso para postularse a cualquier empleo, es que para nosotros lo más importante es que sea una persona con valores muy bien fundamentados, con ética, porque primero somos personas antes que cualquier otro cargo. Entonces, lo primero es que tengan sus valores muy bien fundamentados, que tengan su ética, que tengan una excelente actitud y disposición para el servicio y apertura para el aprendizaje. Pues, con estos ingredientes, seguramente la magia podrá fluir sobre cada una de las personas interesadas. Nosotros, dentro de nuestra cultura réditos, utilizamos mucho la palabra magia. ¿Y por qué? Porque hacemos posible lo imposible. Entonces, es muy importante para nosotros esos elementos de actitud, disposición para el servicio y para el aprendizaje. Bueno, una súper recomendación, es los valores. Qué bueno que hagas ese énfasis y que para grupos réditos esto sea clave. Creo que para muchas empresas lo es, pero definitivamente cuando conocí la cultura de grupos réditos, allá visitando la empresa, noté que hay un común denominador, es un tema de servicio, ¿no? Todo por donde yo pasaba, las personas siempre saludando, muy cordiales. Así que qué chévere que nos hagas este énfasis porque además se nota en la cultura de ustedes. Bueno, bueno. Paula, vamos a invitar entonces a las personas nuevamente para que conozcan todas esas vacantes. Recuerden que deben ingresar a www.magnetoempleos.com, conocer las vacantes de grupos réditos y postularse. Es súper importante hacer clic cuando hagan la aplicación. Deben hacer clic en aplicar, en postularse, para que puedan empezar a trabajar en grupos réditos, para que puedan tener ese proceso de selección. Ya hoy Paula nos contó detalles, nos dio algunos consejos. Si van para cargos comerciales, ya saben que deben prepararse para una clínica de ventas. Así que, bueno, ya con este último recordatorio del job site, de la página de empleos del grupo réditos. Paula, quisieras agregar algo para ya irnos despidiendo de esta audiencia. Claro, pues un agradecimiento muy especial por este espacio. Invitar a todas las personas que están conectadas para que se animen. Ingresen ya mismo a la página, agreguen su hoja de vida y puedan conocer todas las ofertas que tenemos de empleo para ustedes, para que hagan parte de esta gran familia como lo es el grupo réditos. Recuerden que somos una compañía versátil, multisectorial, que nosotros hacemos procesos de selección para todas las empresas que hacen parte de este hermoso grupo, que tenemos varias filiales pues que hacen parte de esto. Entonces, adelante, que se animen a inscribir su hoja de vida para que hagan parte de nuestro talento y de esta gran familia como lo es el grupo réditos. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti, muchas gracias por acompañarnos, a todos los candidatos que hoy se interesaron en una nueva oportunidad en este holding, en este grupo empresarial. Gracias por este tiempo que hoy nos dedicaron para escuchar toda esta información que nos entregó de primera mano, Paula. Muchísimas gracias por acompañarnos acá y a todos nuestros candidatos y audiencia. También les deseamos una muy feliz tarde. Empleo al día, un podcast de MagnetoEmpleos.com MagnetoEmpleos.com CC por Antarctica Films Argentina